Así que eso nos lleva a una pregunta interesante. ¿Deberían los cristianos ser parte de Hollywood? Es decir, después de todo, algunos le llaman el patio del diablo. ¡Claro que deberíamos! Estamos en Hollywood ahorita haciendo este programa. Dios no llama a los cristianos para que abandonen el mundo. Les llama para que sean la sal y la luz en Él. Creo que, ya sabes, los cristianos tienen la responsabilidad de estar involucrados en Hollywood. Creo que ignorar a Hollywood o estar alejados de ahí es arrogante, poco bíblico y está mal. Se nos llama a hacer la luz y la sal. Se nos llama para reflejar el amor de Dios. Y si queremos tener el derecho de decir o participar en cómo se forman los medios y se distribuyen en este país, debemos involucrarnos. No con planes, no con, ah... No creo que las películas o la televisión sean lo mejor para convertir a la gente. Creo que son mejor haciendo preguntas que dando respuestas. Pero si hacemos las preguntas adecuadas, creo que estimulará la cultura de nuevo hacia un debate, hacia una relación que van de la mano. No estarán solo de una manera independiente. En pocas palabras, los cristianos no deberían huir de Hollywood. Deberíamos estar involucrándonos para poder cambiarlo. Necesitamos a más guionistas cristianos, directores, actores y productores que produzcan películas que sean buenas, íntegras e impulsen la luz del Evangelio de Cristo. Es maravilloso ver la filosofía. No necesitamos más películas cristianas, sino más directores cristianos. Y los directores cristianos comienzan a darse cuenta que deben ser excelentes. Deben tener la mejor fotografía, el mejor presupuesto, la mejor actuación y los más altos valores. Al mismo tiempo, deben tener los valores que son preciados para nosotros, entrelazados en la historia de la gente y personajes con los que nos identifiquemos. Deben tener el conflicto entre el bien y el mal. Si no hay conflicto, no hay historia. Eso dicen los directores y los escritores de novelas. Y ha sido emocionante para mí ver a cristianos desarrollar lo que llamo un producto de valor comercializable y redentor. Debe generar dinero. No puedes perder dinero y reponerlo en volumen. Pero al mismo tiempo, debe tener valores redentores que le dejen a la persona cuando salga del cine o apague el programa de televisión con algo que diga ¡Guau! Debo pensar más en la ley moral de Dios. Debo pensar más a fondo en el perdón, la salvación, la redención, la fealdad, el costo y el castigo del pecado y tal como se muestra en la historia. Y ha sido muy alentador que así es como está pasando con jóvenes cristianos, brillantes directores y productores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!